bueno en el día de hoy chicos vamos con las noticias del día de hoy primero suscríbete y comenzamos bueno la primera noticia es que ha sido ya presentado jefferson montero con el birmingham city ya está haciéndose la típica foto con la camiseta de su equipo y bueno ojalá que pronto pueda ya debutar en el birmingham city y poder verlo estoy un poco expectante y con ganas porque ya sabemos que es cierto que estos últimos tiempos no lo ha pasado demasiado bien jefferson montero en lo que es en el mundo futbolístico en el sentido de tema de lesiones irregularidad que no le han dado demasiadas oportunidades etcétera entonces esperemos que ésta sea un buen destino donde vaya a triunfar en este caso el ecuatoriano ex del swans y entre otros jefferson montero y bueno desde aquí en el canal estaremos muy pendientes cuando juegue su equipo y en este caso jefferson montero para para estar comentando sólo aquí en el canal así que suscríbete es importante si quieres ver qué tal le va a jefferson montero en el birmingham city bueno pasamos a otra noticia chicos otra noticia es el partido de nacional contra ml que se disputó en el día de ayer ganó nacional 1 0 partido bastante interesante que estuve viendo me lo repetido no no lo vi completo pero lo vi bastante y y creo que a lo mejor los aficionados de nacional se van a enfadar un poquito conmigo pero creo que me les fue superior o al menos un 1 0 no lo vi del todo justo como mínimo yo creo que melex se merece un empate estuvo tuvo las ocasiones más claras del partido sobre todo en el segundo tiempo y creo que ya los aficionados de melex van a están perdiendo un poco la paciencia con edwin pernilla el venezolano pero yo le sigo viendo que es un jugador válido y también la buena noticia de que para mí tuvo un buen partido yo hago rojas y la verdad es que sinceramente sin menospreciar a nacional que es de los equipos que más me gusta de ecuador sinceramente pensaba que este encuentro sin jonathan borja que la auténtica estrella del equipo por donde pasa el balón cada vez que nacional tiene alguna acción ofensiva que ya saben que fue expulsado en el último partido pues hoy que no iba en el partido sea en el partido ayer contra melex que no jugó yo pensaba que melex iba a ganar el partido a llevarse los tres puntos y sorprendente en mi opinión para mí al menos ganó nacional con ese gol menudo golazo de miguel segura de falta algunos dicen que fue un golazo otros dicen que fue que el portero se hizo la estatua pero de mucho mérito esta victoria de nacional sobre todo con la baja de jonathan borja que no es una baja cualquiera así que nada pues muy bien y la tabla de clasificación se pone ahí al rojo vivo porque con esta derrota de melex se queda fuera de los playoff se queda en este caso décimo posicionado ahora vamos a repasar la tabla de clasificación pero primero pasamos a ese partido de técnico universitario 1 deportivo cuenca 2 nada básicamente quería aquí nombrar el partido y el resultado porque no voy a engañar chicos este partido no lo pude ver 1-2 y bueno a falta del partido de barcelona que creo que es el único encuentro que queda de esta jornada 21 de la liga pro la clasificación quedaría la siguiente macara líder con 46 católica 44 del fin 40 independiente del baile 39 barcelona con 36 partido menos aucas 35 nacional 30 liga de quito 29 deportivo conca 28 ml 27 olmedo 26 estoy hablando de los puntos obviamente olmedo 26 como decía guayaquil city 24 mucho runa 22 técnico universitario 15 y para el descenso américa de quito con 7 puntos y fuerza amarilla con 4 con partido menos que jugará en un par de horas contra barcelona ahí está eso y bueno pasamos a otra noticia chicos otra noticia es el partido de ayer entre santos laguna contra puebla sinceramente un partido que me sorprendió que dicen de que es porque es importante este encuentro es importante porque fue titular eric castillo y expulsaron un jugador de santos laguna a un central en el al justo al acabar el primer tiempo y entró félix torres el ex jugador de barcelona en mi opinión ambos tuvieron una participación bastante buena incluso eric castillo de una asistencia de gol santos laguna venció 41 y la verdad que fue muy superior a puebla feliz torres es un jugador que no había visto demasiado eso tengo que decirlo pero sus 45 minutos no voy a decir que fueran de sobresaliente pero bastante espectacular que hace hora de memoria metió un caño tiene una sangre fría tiene buena salida de balón feliz torres y la verdad que me gustó y creo es una suposición ahora mía que con la expulsión como digo del central de santos laguna feliz torres tendrá la oportunidad de ser titular en el próximo partido ya que no está teniendo tanto protagonismo en santos laguna feliz torres como si lo está teniendo eric castillo así que muy bien por los dos ecuatorianos 41 y estaremos pendiente a los próximos partidos de santos laguna a ver si ambos siguen siendo titulares bueno eric castillo sigue siendo titular y feliz torres lo es titular pasamos a otra noticia chicos otra noticia es que en este caso independiente del valle ha ganado independiente del valle sub 18 ha ganado el primer partido que disputaba en el torneo de mitad del mundo contra la u de chile cierto es que a mucha gente a lo mejor no le interesa este torneo pero pero es bueno ver a los jóvenes tanto independiente del valle también está la sub 17 de ecuador que que ganó goleo también ayer pero no pude ver ese partido donde estalló a mina por cierto entre otros y nada pues ganó 1-0 y y la verdad es que fueron bastante superiores al equipo chileno jugadores como darlin layton que ya ha tenido sus minutos en el primer plantel independiente del valle jugó el segundo tiempo partidazo al igual que de pedro vite me gustó también mucho william pacho en general creo que todos hicieron un excelente partido independiente del valle así que bueno eso quería comentar de este encuentro estar muy pendiente a este torneo porque es muy interesante pasamos a otra noticia esto no es una noticia es más bien una anécdota pero me pareció interesante sacarlo aquí en el canal y ponerlo aquí en el vídeo de las noticias y es que una anécdota sobre jordi caicedo que me la comentó fabio y es que voy a leer unos tweets que salieron ahí de twitter textualmente voy a tratar de explicar en dos tu esta situación que me parece surrealista graciosa la página oficial de vitoria y los hinchas de ese equipo lo llaman a jordi caicedo sólo de jordi porque no usan su apellido ahí va el otro tweet que quiero que se rían conmigo el término que hay en brasil se usa mucho en el mundo del fútbol para hablar de equipos que van a descender de categoría y la palabra cedo significa temprano lo antes posible entonces si se junta caicedo pues queda bastante gracioso porque victoria está cerca del descenso entonces es verídico esto se meten en la página oficial de victoria y cada vez que hablan de jordi caicedo y pone jordi no 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 le ponen caicedo o sea es una pequeña anécdota graciosa que bueno quería aquí comentarla así que nada chicos ahí está seguramente estaré poniendo imágenes y tal donde donde se ve que es verídico así que bueno poco más que comentar también decir que bueno hoy juega barcelona está convocado billy arce tengo ganas de verle sinceramente y me sorprende que no esté campana no sé si tendrá algún tipo de problema o es decisión técnica de que no vaya a estar convocado a priori es muy superior a fuerza amarilla creo que vencerán sin ningún tipo de problema barcelona y bueno ya para finalizar bausa el entrenador dijo que si le llamaba a ecuador que no tendría ningún problema y no descartaría a entrenar la selección de ecuador y también han salido más rumores de que sidor también pueda entrenar a ecuador tal pero bueno no quiero aquí añadirlo como una noticia porque creo que es una telenovela ya lo del técnico de ecuador y estoy un poco harto sinceramente parece que cada día nos están vacilando sacando nombres y nombres y yo la verdad es que estoy un poco cansado quiero ya que den el nombre del técnico que va a ser el entrenador oficialmente de ecuador así que bueno chicos poco más que comentar a bueno si se me olvidaba decir también que gonzalo plata fue titular en el triunfo del sporting club de portugal con la sub 23 estoy intentando ver si encuentro el partido pero claro es que en estas categorías es tan complicado si fuera el primer equipo la pretemporada y tal si podría haberlo pero la sub 23 está buscando y no encuentro el partido a lo mejor estaré poniendo alguna jugada que se ha encontrado de gonzalo plata pero el partido sinceramente no lo puedo no lo encontraron entonces no les puedo decir si es un buen partido no lo que les puedo comentar desde aquí es que fue titular en el triunfo con el sporting club de portugal así que esperemos que le tenga en cuenta el técnico del primer equipo para los próximos partidos de la liga portuguesa así que bueno chicos poco más que comentar aquí están todas las noticias del día de hoy importante que se suscriban si quieren estar al tanto de todas estas noticias casi se me olvidaba con lo de los saludos bueno decir que saludar a francisco balcázar también saludar a fernando álava en saludar también en este caso a steven holguín y a saludar a roger reyes si quieren que la salud de me lo pone en los comentarios y cuando pueda porque muchas veces se me olvida les saludaré y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianos que todo siempre les vaya de maravilla a no 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 no